¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora sobre esa pelea que ha habido, esa disputa entre Laura Bozzo y Naomi Asensi. Como recordaréis, la última vez que, bueno, hubo un confrontamiento entre ellas, bien gordo, que fue por el tema de que el Team Naranja, bueno, se disolvía porque Laura Bozzo se había acercado a Oilé, se había enfadado con Carmen Alcaide y Naomi, luego es verdad que lo hablaron y lo arreglaron. Ya os dije yo que ese era un punto de inflexión, ¿vale? Ya os dije yo que ahí no ha acabado la cosa. De hecho, ya están desconfiantes, ¿vale? El Team Naranja era fuerte, estaba Ale, estaba, no sé, él los tenía bien motivados y es verdad que ya desde entonces están como cualquier movimiento, ves hablando con el compañero o la compañera de otro equipo y hay como, ¿sabes? Que están desconfiantes. Evidentemente eso iba a pasar y ha pasado. Parece ser que había un vídeo que estaban visionando en la noche de ayer y a Laura Bozzo le molestó ver el vídeo, algo que ella había vivido, ¿no? Que es lo que le estaba diciendo Naomi, pero si tú has visto, o sea, si la has vivido tú en primera persona, ¿por qué te has levantado? Pero no es lo mismo vivirlo que luego verlo y decir, oye, aquí me faltó respeto y no me di ni cuenta, ¿no? ¿Sabes? Es como que tengo confianza con ella, Laura Bozzo con Naomi y como que se lo perdonó entre comillas en aquel momento sin darse cuenta porque como se suele decir, la confianza da asco, pero luego al verlo desde fuera dice, oye, esta muchacha a mí me ha faltado el respeto, es que me ha gritado y se ha metido donde no le llamaban, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente qué ha sucedido. Como sabéis, pues no lo puedo poner en la imagen de forma completa, la ponemos así un poco parcelada, pero bueno, lo importante es que lo escuchemos, ¿vale? Por tema de copyright, ya sabéis. Laura, ¿te has cambiado de sitio mientras...? Ahora. Se había cambiado de sitio simplemente por lo que os voy a comentar, ¿vale? Para poneros un poco más en contexto, ¿vale? Susana se acercaba a la habitación naranja para explicar a Carmen Alcaide y Naomi todo lo que estaba pasando y el que Zeus se había posicionado con Laura Bozzo porque él así lo había sentido, pero que ella no tenía nada que ver en su decisión y apuntaba a Carmen Alcaide. Nos han dicho que tú has dicho que él hizo eso para alagarme a mí. Carmen Alcaide lo negaba y Laura Bozzo le recriminaba a su compañera que no entendía esta actitud, algo que hacía saltar a Naomi. Ay, Laura, de verdad, te metes en medio de la conversación. Han venido ellos a preguntarnos y Laura aseguraba que había escuchado la conversación de Carmen y Michael y que esto sí había sucedido. Y aquí viene ya este momento, ¿no? Esto después de haber visto este vídeo, que insisto, Laura Bozzo lo había vivido en primera persona, pero ella al verse, al verse dice, oye, no vi que Naomi me hace falta el respeto y estoy viendo que tiene doble cara. O sea, viéndolo desde fuera, como que ella lo ha sentido ahora distinto y se está dando cuenta que Naomi es falsa. doble cara, lo traduzco a que es falsa, ¿no? Sí. ¿Ya podemos? ¿Sí? ¿Me escucháis, chicos? Sí, ya pueden hablar ellos primero y después. Laura, lo primero que me gustaría saber es por qué te has cambiado de sitio durante el vídeo. Me cambié de sitio durante el vídeo porque me choca que me llame la atención y me levante la voz Naomi, ¿verdad? ¿Estabas ahí? Sobre un tema que yo había escuchado perfectamente. Sé que se enfade de un vídeo que estamos viendo. Bueno, señorita, yo estoy hablando primero, después hable usted, ¿ok? Ok, gracias. Si me dejan a mí hablar, entonces yo voy a decir que me pareció una falta de respeto porque yo sabía perfectamente lo que había conversado Carmen con Michael y eso fue lo que dije. Pero yo quería explicar. Por eso dije claramente, a mí no me gustan las dobles caras. Vale, aquí doble cara, me imagino que a lo que se refiere es que está siendo falsa, ¿no? Que te pone una cara por un lado y luego a la espalda te pone otro. Entonces, ella viéndolo desde fuera, viendo el vídeo, dice, oye, estoy sintiendo que a mí aquí me está haciendo de menos. Y va de amiguita y no es lo que está viendo en el vídeo, ¿no? No me gustan los mensajes que son por un lado una cosa y por otro otra. Yo de ese juego no participo porque el team que yo crié con Ale no era para eso. El team naranja era para ir de frente, no para estar hablando por atrás. Simplemente eso es lo que yo quiero decir. Y yo, obviamente, respeto muchísimo la opinión de Susana. Bien, Carmen. ¿Puedo hablar? O sea, realmente no tiene nada que ver con el tema de Susana, el posicionamiento de Zeus. No tiene nada que ver, realmente, lo que le ha molestado a Laura, que no tiene nada que ver con el tema ese del posicionamiento. Es porque está viendo que hay un falserío por parte de Naomi. Adelante. A ver, a mí, realmente a mí me chocó, y lo vuelvo a repetir, que Zeus dijera que prefería porque, primero, no aportaba en la casa, que es lo que he explicado, y porque no, no sé, no era su amigo, ¿no? O algo así. Y luego él me dijo, pero la ha influido de Susana, y yo lo conté tal cual. Lo que te estaba diciendo Naomi es que me dejaras hablar, porque en cuanto yo decía una palabra no me dejabas. Y yo sí que reconocía a Susana. Pues puede ser que Michael me haya dicho que la ha influido de Susana, y yo, vale, vale, y se me está viendo como le estoy diciendo a la habitación. Ya, ya. La verdad que se ha liado ahí un poquillo del corre, ve y dile las cosas como son, se ha liado un poquillo, cuando es todo más sencillo de lo que es. Literalmente es lo que dijo en el posicionamiento y ya está. Oye, que con el chico pues tampoco es que tenga una gran relación y ya está, ¿no? Zeus con Michael, ¿no? Lo que estoy entendiendo. Que tampoco es que tenga una gran relación, que no ha habido terceras personas a la hora de posicionarse. Es decir, que Susana no le ha intentado engatusar ni convencer de que se posicionara con uno o con otro y que ha sido una cuestión de Zeus, ¿no? Propiamente de él. Pues sí, que la ha influido Susana. Y que es tan grave que haya influido Susana. Es que incluso si hubiera influido, hombre, me parece mal, yo creo que la gente tiene que ir de frente. Pero bueno, si como estrategia o la ha influido porque es su chica, pues bueno, es lo que hay. Al igual que Alex y Laura, siempre han estado influenciados por ellos mismos, ¿no? ¿No? ¿Recordáis aquella semana que Laura Bozzo no votó a Marta Castro, no nominó a Marta Castro y se enfadó muchísimo a Alex? Lo que os digo, ¿no? Yo estoy con Laura Bozzo con que nominó con el corazón como ella quiso en ese momento. Y Alex, si es verdad que tenían que hablar de una estrategia, entonces entiendo las dos partes. Por parte de Alex, que si tenían hablado algo para no salir nominados los tres del mismo grupo. Y claro, las cuentas pues se les fue, ¿no? Entonces lo que os digo, al final lo que le ha molestado a Laura Bozzo es eso, ¿no? Es la doble cara que ha tenido Naomi. Y al final estoy viendo que lo va a tener complicado para volver a relacionarse con ella o tener el mismo feeling que tenía antes, ¿no? Aparte Naomi no es tonta. O sea, eso de que le haya dicho doble cara en pleno directo sabe perfectamente que le va a hacer mucho daño de cara a la audiencia y no le va a favorecer para nada. Y muchísimo menos llevarse mal con una de las personas que son, a día de hoy, la favorita tras la expulsión disciplinaria de Allen, ¿no? Yo no había pensado eso en un principio. O sea, que no sé qué dices de doble cara porque yo le dije a Susana... Bueno, pues aquí quedaría un poco la batalla, ¿no? Entre Naomi y, bueno, Carmen Alcaide, Naomi y Laura Bozzo. Al final el Team Naranja creo que se ha disuelto precisamente con la salida de Alex. Alex los tenía muy cohesionados, muy animados. Y la verdad que desde su salida todos han sido problemas entre ellos. Sí, que luego lo hablan. Seguramente esta noche, cuando veamos otro resumen o lo que sea, se vuelvan a hablar porque al final son 24 horas, se llevaban bien. Pueden tener su enfado, pero dudo mucho que dejen de hablarse. Seguramente vuelvan a retomar. Pero ya con una especie de distancia y desconfianza. Mira, quedan poco, no saben lo que va a pasar. Esa posible repesca, no saben quién va a entrar. Eso les pone nervioso. El hecho de que vuelva a entrar alguien que tú ya habías expulsado y no querías que volviera. Es decir, ahora se presentan unas semanas bastante complicadas para todos. Y bueno, esto creo que le puede dar un poquito de interés al reality, ¿no? Bueno mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.